Jornada de Morales en Siloe, Cali, Colombia. Estamos en Lleras, cerca de los pozos en Siloe, Cali, Colombia. Y este es otro de los Morales que hemos grabado esta mañana en esta gran jornada de Morales en Siloe. Este Siloe se llama Siloe para el mundo entero y estamos ubicados en el sector El Carpecho, en Siloe, Cali, Colombia.